Hola chicos del cuarto año de secundaria del Colegio Corazón de María. Para iniciar la clase quiero que observen la siguiente imagen. ¿Qué observas en esta imagen? Muy bien, el tema de hoy es el indigenismo en el Perú. El propósito es que ustedes aprendan acerca de las características del indigenismo. ¿Qué es el indigenismo? Podemos decir que es una corriente cultural y a la vez política y antropológica. Que se va a concentrar en el estudio de la valoración de los indígenas. Que a la vez son cuestionados y discriminados de los perjuicios de los pueblos indígenas. Acá tenemos una imagen referente a ello. A ver, ¿y cómo surge este indigenismo en el Perú? Surge entre los años 1930 hasta el año 1950. Se va a expresar en las siguientes formas artísticas en el Perú. Por ejemplo, en la literatura, el mayor exponente es José María Arguedas. Y en la pintura, el mayor exponente o representante es José Sabogal. Acá justamente tenemos esta imagen referente a cómo se surge el indigenismo en el Perú. ¿Cuáles son las características del indigenismo? ¿Qué características tendrá el indigenismo? Pues consiste en hablar acerca de las tradiciones, costumbres y raíces indígenas. Disponiéndose cada uno de los problemas o situaciones que viven los pueblos indígenas. Prácticamente lo que anteriormente pasaban estos indígenas. ¿Ya? Estas características dan a conocer mucho de lo que pasaban los indígenas en esas épocas. Uno de los representantes del indigenismo en el arte es José Arnaldo Sabogal Diegues. Vamos a ver un poco de su biografía de este José Sabogal. Él nace en Cajapamba. ¿Y dónde queda Cajapamba? Cajamarca. El 19 de marzo de 1888 y muere en Lima el 15 de diciembre de 1956. José Sabogal promovió el rescate de temas de costumbres y paisajes peruanos. Retratándolos con colores con una composición muy vigorosa. Acá tenemos a José Sabogal. ¿Cuáles fueron sus obras de José Sabogal? Vista de Macaes. Acá tenemos Tondo Colorado. Barayoc de Chincheros y Hilanderas Huacas y entre otros. Acá les dejo una actividad referente al tema de hoy. Muy bien chicos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la siguiente clase. ¡Gracias!